Yo, Neil Blow, King of the Remix, papá, Ñejo, y Seiko Calderón. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga a hablar sobre, ella no tiene que explicarle a nadie por dónde va. No quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga a hablar sobre, ella no tiene que explicarle a nadie por dónde va. Oye, si quiere nos hacemos evo, voy a conocerle a tu viejo, buena noche, mucho gusto, yo soy Tego. No te voy a tirado ni que la soba el cuello, si te pillas tu mujer va a correr lindo y bello. No tires la mala, Ñejo, que yo tengo tenis nuevo, no odies al negro, di al juego. Me hice cerquillo, en la frase pillado a fuego, si me mangas tu viejo se lo niego. Estoy pa' lo mío, invítame a tu bohío, pa' ponerme primitivo y llegar sin calzoncillo. Me gusta como tú, si es marido, que en la cara se te ve lo que has corrido. Es más insegura, hay dos mil pa' tu captura, con armadura, por si estás en manos duras. No creo en aborto, mejor te mantengo el febo, voy a matar lo mío si yo con todo el mundo bravo. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pen, pen, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. No quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pen, pen, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Ella murió pa'l beauty, se hizo la uña, el pelo y el cutie, se compró un perfuma ahí que huele a tutti y frutti. Unos pantalones bien tutti, ella le tumba todo aquí cuando mueve ese booty. Yo no sé por qué sería, yo no sé por qué será, pero si cocina como camina, que me dé la puerta. Agranda, dale más, no seas tan afronta', mira que Dios te multiplica. Todo lo que tú da, yo sé que tú eres independiente, nada interesa, ¿qué te importa tres? Ojalá es que yo cante rap que son matón, que ven acá, lo que sea un riquitillo de la alta sociedad, mami. Ellos dicen que estoy loco, y yo le digo que loco es que esto, que gasté cien y por poco que casi te toco, pero que no te toque. Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más, no quiere a nadie que le esté diciendo na'. Ningún bobo que le venga hablando pen, pen, ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va. Yo directamente de la isla del encanto, Puerto Rico. Nel Flow, yo. Kick off the remix, yo. Rafi Mercenario, Nel Flow, Nelly, Dalgo. Flow Music. Flow Music.